1, 2, 3, DJ Cumbia Aquí estamos, aquí estamos, de nuevo, de nuevo ¡Hola gordito! Ultra Records te presenta Simulacro Navideño 2017 ¡Ah, que respete! Polina, yo solo quiero que pruebes La música estaba buena, si se mi gana se baila, como no tenia pareja, estaba una morena Le dije bailas conmigo, por suerte dijo que si, la música estaba buena La música está buena, buena La música está bien, buena, buena Ese es perro el escamoso, no sonrisa la oreja, oreja Ese es perro el escamoso, que a alguien esté muy guapachoso, le levanto a tu nación y a tu melena es muy bacana El marido de la barca, volvía a salir adelante el río, el marido de la barca, le confunde el alcalde, por la tanta te adoran, te gusta tu vida Esa es la que tu tienes arma mía, es-mí, es-mí que sí En la, es-mí que sí forá por familia, cualquier, sal pa chou con sabor, molina. Yo sólo quiero que pruebe, yo comí, que todo, cojoh yo quiero salvador y mosa con amor Es Cumbia Y sigue El Sabor Sabanero Con los sabaneros De Aniceto Molina Y Lice San Miguel Encarta de mi Señor Encarta de mi Señor Cada año salgo de viaje y siempre voy pa' El Salvador Cada año salgo de viaje y siempre voy pa' El Salvador La gente me trata bien, siempre lo voy a agradecer Si me saben atender cuando se trata de comer Yo ya probé el tucuco Salgo de a playas de cuco Un garrobo al asador Salgo de San Salvador Una trilla de marijada Salgo de a costa del sol Yuca, frita y chicharrón Salgo de a la unión Amigos, yo comí de todo y esto sucedió Un día caminando por la calle principal en Holocuinta Y afuera de una pucería Habían unos bichos jugando chibola Cuando sale una mujer y me dice Molina falta que pruebes Lo mejor de El Salvador Cuando pruebes vas a ver Que como esto no hay mejor Todas las mujeres pueden La pupusa con sabor Yo solo quiero que pruebes Mi pupusa con amor Y ahora viene la creación Y ahora viene la creación de Antonio Molina El heredero del acordeón mágico En las manos del sabanero Alvin Arroyo El pulgarcito del acordeón Uy, uy Y dice, y dice Sabanero, sabanero Si, si, si No, 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 no Y esta es la herencia musical Al estilo de Aniceto Molina Los sabaneros Por eso yo busco excusas Para irme pa' El Salvador Por eso yo busco excusas Para irme pa' El Salvador Quiero todas las pupusas Porque allá sabe mejor Una me da su pupusa Y a todas de Borjo Patricio en Sonzonate Me como su pupusa Y Gina en Cuscatlán Me como su pupusa En Mora, San Arlet Me como su pupusa Reina en Usulután Me como su pupusa Melisa en San Miguel Me como su pupusa Y a Marisol también Me como su pupusa Sonia en La Libertad Me como su pupusa Santa, Tecla, Marlene Me como su pupusa Y la reina de nuestra belleza latina Me como su pupusa La salvadoreña, por supuesto Me como su pupusa Polina, falta que pruebe La pupusa con sabor Polina, yo solo quiero que pruebe Yo comí de todo Lo mejor de El Salvador Mi pupusa con amor No me deja el otro Que meλ Hat улиac Y ahora vi que mele Ya mele La pupusa Vergilisations En el resto Ni lo mismo No me as GC No me asfu Se recuerde accelerator ¡Ultra Récords! ¡Seis años sin límites! ¡Ultra Récords! 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 Macorina pon, pon, Macorina ponme la mano aquí 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 Macorina pon, pon, Macorina 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 pon, Mac Me va a contarles la historia de las parejas Tu rebra en las parejas Zack, DJ, pintada del diseño ¡Oh, yeah! Josefina, un subaile cuando ella vive en la sierra Y yo ahora, me va a contarles la historia de las parejas Josefina, un subaile cuando ella vive en la sierra Y yo ahora, me va a contarles la historia de las parejas Todisas tenían todo, mire, hice casualidad La que bailaba con Polo, le dice el patagán La que bailaba con Juan, le dice el bocacelá La que bailaba con Nacho, le dice el cara de cacho La que bailaba con Toño, le dice el nariz de moño La que iba con Corfunato, le dice el cara de gato La que andaba con Ramón, le dice el cara de camión La que andaba con Miguel, le dice el bocaceliel La que andaba con Angulo, le dice el cara de gato Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Oye, y dice, y dice Josefina, un subaile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, me va a contarles la historia de las parejas Josefina, un subaile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, me va a contarles la historia de las parejas Toditas tenían el fodo, miren que casualidad La que bailaba con Toño, le dice el papagamba Y la que bailaba con Juan, le dice el bocacelá La que bailaba con Nacho, le dice el cara de cacho La que bailaba con Soño, le dice el nariz de moño La que bailaba con Corpunato, le dice el cara de gato La que andaba con Ramón, le dice el cara de caño La que andaba con Miguel, le dice el bocaceliel La que andaba con Angulo, le dice el cara de su Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Josefina, un subaile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, me va a contarles la historia de las parejas Culebra Cascabel, 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 Cascabel Eres el pedo, el escamoso Con risa a la oreja Eres el pedo, el escamoso Caliente, muy guapa y oso Te levantas una silla, tu melena es muy bacana Eres el salvador, ultra récords Más fuerte que nunca Más fuerte que nunca Un tipo muy guita, oto, caliente y muy guapa y oso El senador al infante, ese es Pedro el escamoso Se levantas una silla, tu melena es muy bacana Se pone otra stejana y a gozar de maravilla Son risa a la oreja, oreja Te pedido el escamoso Son risa a la oreja, oreja Te pedido el escamoso Son risa a la oreja, oreja Te pedido el escamoso Son risa a la oreja, oreja Te pedido el escamoso Y dice Si, si, si Y bailando el tirulino en los tres especialistas La fiesta se compone cuando Pedro va a la pista Peleando ni quien les beba y no hay nada perezoso Son risa a la oreja, oreja Te pedido el escamoso Y ese pedido, como que familia de, se cayó y se paró de predigar No se, si, 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 no, 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 y dice Todas las nenas lo quieren, los hombres lo discriminan Pero hasta la tierra tienda cuando Pedrito camina Remándole quien le gane, siempre se mete el problema Pero con su rapidez, hasta la cerca el alma vuela Sonrisa de oreja, oreja, de Pedrito el escamazo 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 Un tipo muy visajoso, ese es Pedro el escamazo Sonrisa de oreja, oreja, de Pedrito el escamazo Caliente muy guapa, choso Le levantas una silla, su melena es muy bacana El marido de la marca No colgastan y mantenido El marido de la marca Le compró un delantal Escobar con trapeador También usa acudidor ¡Ja, ja, 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 ja! Y nunca conozco peones Y escobar para todos los minuclos Mantenidos, araganes, dividores Y presumidos ¡Uy, uy, uy! El marido de la marca Colgastan y mantenidos Ya le dieron un consejo Pa' que se haga productivo El marido de la marca Colgastan y mantenidos Ya le dieron un consejo Pa' que se haga productivo Le compró un delantal Escobar con trapeador También usa acudidor Detergente pa' lavar Le compró un delantal Escobar con trapeador También usa acudidor Detergente pa' lavar Si no quieres trabajar Hoy es lo que vas a hacer Tienes que lavar la ropa Y la tienes que planchar Te miras bien a hacer gozo con pañuelo y delantal Y con el sacudidor pareces un semental Milusos Mejor vete a trabajar Milusos Hoy te toca la cocina Milusos No te quedes en tu cama Milusos Hay mucho trabajo en casa Milusos Los trastes Milusos Y pa' que la boten Los cocodridos Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Tú no quieres trabajar Hoy es lo que vas a hacer Tienes que lavar la ropa Y la tienes que planchar Te miras muy haciendoso Con pañuelo y delantal Y con el sacudidor Pareces un semental Milusos Mejor vete a trabajar Milusos Hoy te toca la cocina Milusos No te quedes en tu cama Milusos Hay mucho trabajo en casa Milusos El mercado La cocina Milusos El jacín Milusos Los niños Bien pañuelos El marido de la masa Milusos Colgazán y mantenidos El marido de la masa Le compró un delantal Escovas con trapeador También un sacudidor ¡Cantos! 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 El marido de la masa De ser el marido de la masa ¡Ultra Record! ¡Moviendo a El Salvador! Micaela, Micaela, ¿por qué tú tienes almas mía? Micaela, Micaela, ¿por qué tú tienes almas mía? Yo no sé lo que me pasa, cuando la vuelvo a mirar El corazón se me para y me hace tiqui-tiqui-tiquis Bah, tiqui-tiqui-tiqui-ta Ay, tiki 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 ta, tiki 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 ta Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa, cuando la vuelvo a usar El corazón se me para y me hace tiki 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 ta Tiki 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 ta, tiki 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 ta Ay, tiki 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 ta, tiki 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 ta Ay, tiki 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 ta, tiki 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 ta Porque somos así, la gente de la morena Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, 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 Micaela Ultra Records te presenta Simulacro Navideño 2017 ¿Por qué responde? Zack DJ, pintada del diseño Tata del diseño Ha, 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 ha